Música Definitivamente los complementos y los detalles que engalanan cada uno de los espacios en esta época de Navidad sin lugar a dudas, llenan de alegría y amor y esperanza a todos los seres queridos que habitan en ella Es por eso que en esta edición especial queremos seguir compartiendo con todos ustedes algunos espacios que utilizan algunas damas de nuestro país para engalanar sus espacios Vamos a seguir disfrutando de esta entrega especial en su revista semanal Encuentros VIP Música Llegó la Navidad y con ella el amor, la alegría y la esperanza Por eso ya se sienten en cada uno de los hogares dominicanos con los detalles y adornos que podemos apreciar desde las afueras de estas residencias Este derroche de luces multicolores y guinaldas hacen de estos hogares espacios de ensueños así también como la admiración y atracción por los que residen allí así como también por aquellos que llegan a visitar Música Muchas damas aprovechan estos días de Navidad para decorar y ambientar sus hogares dejando entrever el buen gusto en cada uno de los detalles que exhiben Yo tengo un muchacho que se encarga de realizar lo que yo quiero que me haga y entonces él va haciendo todas sus cosas y las nietas dicen Sí, más abuela que esto, más abuela que aquello y siempre tratamos de ver cómo hacemos las cosas para complacernos a todos un poco Celebramos la Navidad aquí en nuestro hogar con mucha alegría con muchos encuentros de amigos, familiares, vecinos y mucho ánimo, con mucho colorido Cada una de ellas nos cuentan el sentir y significado de su familia en esta temporada de Navidad donde la misma viene cargada de ensueños y muchos anhelos El 24 viene toda la familia aquí Nosotros vienen los nietos, vienen los bisnietos con sus esposas, vienen ellos y comemos aquí en familia Este día tiene que venir todo el mundo aquí Pero el 31 nosotros nos vamos para Jarabacoa Bueno, yo disfruto más de Navidad la unión de la familia El santiclo, los reyes La emoción del divinito, viniendo aquí a ver qué le van a dejar santiclo Junto a mi familia en Navidad el 24 lo celebramos aquí Mi hija mayor cumpleaños ese día Ya está casada con un bebé precioso Pero ese día es especial en esta casa Hago una cena open house O sea, pueden venir todo Me gusta mucho compartir ese día Cocino mucho, me gusta preparar la cena Es el día especial el 24 En la Navidad espero En el mes, o sea que estamos en Navidad desde noviembre Hacemos muchos encuentros Como te dije anteriormente Encuentro con la familia, con nuestros amigos Con mis hijas, sus amigos también Hacemos muchos encuentros con los vecinos Pero el día especial el 24 En familia, mi hija, su esposo, mis hijas y todo el que quiera venir Asimismo, la decoración es un complemento que brinda armonía y esplendor a nuestro sentido Y por eso, la señora fineta Zaba de Méndez Empieza a decorar su bello hogar Con artículos que dan un toque muy personal y distinguido a su hogar Yo no la hago como hay mucha gente que lo hacen por un mes Yo digo que hay que hacerlo por lo menos por dos meses Porque uno gasta mucho haciendo Dime tú este abuelito Y dije por un mes Ese abuelito tiene 97 extensiones 97 extensiones ¿Qué es lo de eso con tu dinero? Entonces, aparte que a mí me encantan los arreglos de Navidad También una amiga muy querida y especial Nos abre las puertas de su bello hogar Y nos muestra una decoración de ensueño La cual les invitamos a disfrutar a través de este programa Encuentros VIP Quisiera siempre que sea a final de octubre Y que inaugurar a principios de noviembre Casi nunca lo he logrado Pero siempre a mediados de noviembre tengo todo listo Siempre el día primero comienzo con lo que sea Armo el arbolito que es rápido Comienzo a buscar los elementos de la ciudad Comienzo a decorar el primero a más tardar El primero de noviembre es el día que comienzo Inicio la decoración de la casa La señora Juliana González nos habla del significado para ella de la Navidad El nacimiento del niño Jesús Es que está la Virgen, José, los Reyes Magos Es la llegada del niño Es realmente la verdadera celebración de las Navidades Es muy lindo, me gustó mucho y me inspiré Creo que el año que viene me voy por ahí La ciudad, como te dije en la conversación Voy a poner por parque El año que viene vengo por un parque Pero el nacimiento, el Belén Que está muy lindo, me gustó mucho Y eso me fui para, o sea, para la variedad Pero es de verdad, el verdadero motivo de la Navidad El nacimiento del niño Dios Esta mujer, que tiene un gusto muy exquisito a la hora de decorar Nos habla de lo que le inspira preparar esta gran ciudad Mi inspiración este año es mi nieto Tengo un nieto de seis meses hermoso Y estoy inspirada en él Por él preparé la ciudad, la gran ciudad que ya todos conocen O muchos conocen La gran ciudad de Juliana Que este año fue hecha por mi nieto Carlos Miguel Que ha sido mi inspiración El arbolito, los detalles Estamos inspirados en la época también Porque la época es muy linda Ella misma te inspira Y todo lo que hacemos ya, esperando el frío Las Navidades Para la reunión familiar Que es lo más importante de la época La residencia de Juliana González Está decorada con adornos de Navidad por doquier Mostrando además, en alguno de sus espacios El nacimiento del niño Jesús Cada artículo y bello detalle Engalanan el hogar de la señora María Cela de Gruyón Quien nos invita a disfrutar de una época mágica Y cargada de amor Como lo es la temporada de Navidad Quisiera decirle a la gente Que trate de pasarlo en familia Con esa unión que Dios quiere que haya entre nosotros Que haya paz y armonía Con los vecinos Con los amigos Porque en realidad Eso es lo que nos quiere todo el mundo Tener esa unión y ese cariño Que tú le puedas demostrar a cada persona El árbol azul metálico simboliza este año La Navidad de la familia Gruyón Y la señora María Cela sin duda alguna No confiesa la alegría que siente de compartir Esta época tan especial como lo es la Navidad Estamos unidos Por tradición Nos ponemos de acuerdo Para lo que vamos a hacer en cada casa Los arbolitos Cada uno lo hace diferente Y uno le toca un color un año Otro color el otro Y siempre estamos unidos Opinando uno con otro De lo que vamos a hacer Guilnaldas, luces Y la música alegórica de esta temporada Que anuncia la llegada del niño Jesús Revierte de paz y mucha armonía El hermoso hogar de la familia Gruyón